Ahí va. Bueno, estamos con Mariano Campodónico acá, histórico. Bueno, nada, la verdad que estar acá con vos es un placer para mí, sobre todo por la historia tuya con el Club González Martín. Pero más que nada, queremos saber cómo está Mariano. Hola, ¿cómo andas? Bueno, un gusto también para mí estar nuevamente en Santo de la Ciudadela. Así que, nada, bien acá trabajando en el club, en un club donde me crié, que hice mis inicios como jugador. Así que, contento. Y disfrutando ahora del partido y de ver amigos, ¿no? Fui a ver a Dante, al utilero y muchos amigos que me estoy cruzando acá. Estos cirujas están en todos lados. Así que, nada, disfrutando un poco. Bueno, escúchame, siempre que San Martín por H o por B, se va al técnico, qué sé yo, y los hinchas siempre tiran en las redes, dice, capaz que viene Campodónico. Y empiezan, ¿viste? La suspicacia de decir, ojalá que vuelva. La gente te extraña. Sí, yo también. La verdad que me estoy preparando para eso, para que algún día llegue el momento. Pero, la verdad que San Martín uno ve que está creciendo día a día. Así que, por ahí, el día de mañana tenemos la suerte de volvernos a cruzar y por ahí poder ser el entrenador, pero hoy, la verdad que Pablito está haciendo bien las cosas y, bueno, ojalá que le vaya muy bien, ojalá que el Santo vuelva a ascender a primera, igual que Temperley. Y, bueno, siempre uno quiere lo mejor para un club que me dio mucho y que quiero mucho y que también la gente me quiere mucho. Bueno, escuchame, mira, para ir terminando. Bueno, viene el cumpleaños del Santo de la Ciudadela, TV, 20 años. Vos fuiste principal protagonista en el ascenso de 2009. Los chicos del Santo de la Ciudadela siempre se acuerdan de vos, porque, en realidad, nos diste ese ascenso, todo el plantel, ¿no? Pero, más que nada, ahí tiene la gente. Esto va a quedar grabado para el programa nuestro, que la verdad que siempre te recordamos a vos y a todos los chicos, como te decía recién. Quiero que le mandes salud ahí a la gente. Bueno, también desearles y felicitarles por estos 20 años y saber que siempre al Santo de la Ciudadela te ve cuando puedo en las redes lo sigo. Así que, nada, mandarle un abrazo acá a la distancia, un abrazo a toda la gente de San Martín. Saben que los quiero mucho y muy pronto nos vamos a ver. Bueno, que ganen mejor hoy, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Ahí está.